Hola, soy Camila Vallejo, diputada de la República de Chile, y quiero darle un afectuoso saludo a la presidenta Dilma Rousseff, saludarla por los avances que se han realizado en Brasil en materia de combate a la desigualdad, en materia de derechos sociales, como por ejemplo el aumento del gasto público en educación y el combate a la pobreza. Creemos que son transformaciones no solamente importantes para Brasil, sino que para el conjunto de nuestra región. Pero los desafíos siguen pendientes, hay que avanzar hacia más transformaciones, transformaciones profundas para fortalecer nuestras democracias y garantizar que nuestros países sean para todos y para todas sin exclusión. Y en ese sentido, la juventud tiene una tarea fundamental. Nosotros así lo hemos entendido acá en Chile y creemos que también en Brasil es importante que la juventud sea parte de los procesos de transformación, incida realmente y sobre todo en una gran tarea que aquí también la tenemos pendiente, que es cambiar nuestra constitución. En Brasil también se han planteado esa tarea y me parece que en ese proceso de cambiar la constitución para hacerla para todos por igual, que represente a toda la ciudadanía brasileña, los jóvenes no se pueden quedar atrás. Así que la invitación es a incidir, a participar y a transformar nuestra realidad. Soy Carol Cariola, diputada de la República de Chile y secretaria general de la Juventud Descomunista. Y quiero enviar un saludo a todos los jóvenes de Brasil. Invitarlos a que sigan luchando, a que sigan participando y que sigan siendo protagonistas por los cambios que se están llevando en su país. Decirles que este proceso electoral que se lleva adelante es muy importante, no solamente para Brasil, sino que para América Latina. En América Latina, esta gran patria que todos abrazamos y que todos defendemos, creemos que los procesos democratizadores deben seguir avanzando. Es por eso que quiero enviar desde acá también un abrazo grande a Dilma, representante de los procesos de transformación, de cambio y de democratización que en Brasil y en América Latina se han llevado adelante. Un abrazo, un saludo y esperamos que este proceso de elecciones sea exitoso para que esas transformaciones que por tantos años han estado esperando se sigan materializando y transformando en una realidad.